... Dice, me estaba diciendo el señor que creo que se arrepintieron la manifestación, se arrepintieron la manifestación, ya no van a venir. Ya no van a venir la gente aquí a la manifestación, a la actividad, no a la actividad, no van a venir la actividad, no se sabe si van a venir, pero son las 7 de la noche, para que los estuvieran aquí por lo menos alguien ya, en noviembre. ¿Para qué te voy a llamar en noviembre? ¿Tú me conoces? ¿Tú sabes quién yo soy? Ella parece que me conoce, no sé, si ella dice. ¿Y cómo le digo? Señora, señora, ella parece que me conoce. Señora, así la dices. Señora. Así la dices, señora. No, yo le digo como yo quiero, en primer lugar. Tú no tienes cojones de partirme la cabeza. Tú no tienes cojones de partirme la cabeza. ¿Tú no tienes cojones de partirme la cabeza? ¿Te das cuenta que tú no tienes cojones? ¿Que tú eres guapito como los cubanos? ¿Te das cuenta que tú no tienes cojones? ¿Tú no tienes cojones de cojones de cojones de cojones de cojones de cojones? ¿Entonces qué eres tú? Entonces, ¿te das cuenta que, Jorge Medina, no soy nadie? ¿Yo soy nadie? ¿Un tipo que vino aquí a reportar lo que ustedes hacen? ¿No sé si eso es lo que tú crees que yo soy? ¿Si eso es lo que tú crees que yo soy? ¿Si eso es lo que tú crees que yo soy? Sí a ti te molesta lo que pasa en Cuba, ve allí, ve allí, ve allí a limpiarlo, ve allá, ve allá. Ven allí a lazar aquello, ve allí y ahí no me lo digas. Sácame. si tú no tienes valor para una galleta tú vas a tener valor para sacarme a provocar si tú no tienes valor para una vez me vas a sacar de aquí ¿sabes por qué no hay valor? ¿a dónde vayas mi perigua? ¿para dónde vayas? por lo mismo guapería que guapió él vete a tener eso a Cuba habla en contra de los cubanos en Cuba Dios mío, pero esto qué cosa es esto qué cosa es eres un cobarde y un oportunista te aprovecha la democracia de este país y tú quisieras que hubiera una dictadura en este país para caerme a patar por el culo, ¿eh? eso es lo que tú quieres, que haya una dictadura aquí para caerme a patar por el culo eso es lo que tú quieres, que haya una dictadura alá, implanta la dictadura, implántala ¿tú tienes pruebas de eso? entonces, ¿cómo tú me acusas? entonces, ¿por qué tú me acusas de eso, Ser? no, es que yo no tengo que tener pruebas entonces, ¿eso es lo que tú vives? no, yo no te conozco yo estoy hablando solo aquí en mi programa esto es mi programa, yo estoy hablando solo yo no lo puedo respetar a alguien que no me respeta oye, ¿y tú cobarde? ¿y tú cobarde? ¿y tú cobarde? ¿y tú cobarde? ¿por qué tú haces esto? porque estás en el estado exactamente si estuvieras en Cuba, no le hicieras exactamente, exactamente ¿sabes por qué no le hicieras si estuvieras en Cuba? porque estuvieras preso o fusilado exactamente porque en Cuba fusilan a las personas exactamente la dictadura castriz está acabado con los pueblos cubanos destruye nuestro país pero ve para allá le voy a hacer eso, yo no soy la dictadura pero ¿por qué viene que tú peleas en tu guerra? ¿tú quieres que yo te pelea en tu guerra? yo no veo que pelee a nadie ¿cuál guerra? ¿qué haces aquí? ¿como un pulso de orula? ¿qué clase escarado tú eres, chico? ¿qué clase escarado tú eres? ¿como un pulso de orula? ¿tú te imaginas? esta es la democracia que esta gente quiere en Cuba esta la democracia que esta gente quiere en Cuba tengan cuidado por eso te lo digo esta es la democracia esta es la democracia que esta gente quiere en Cuba ¿yo voy a grabarlo? haz lo que tú quieras si yo no tengo ningún problema no, 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 no no, no exactamente no me hagan caso no me hagan caso dale, mira el guapetón mira el guapetón mira el guapetón mira el guapetón nilo, date tranquilo, pipo que vamos a mire en el calabozo date tranquilo, pipo que vamos a mire en el calabozo y te voy a quitar todo tu dinero después todo tu dinero te lo voy a quitar después que me dé un golpecito dale tranquilito ahí sigue haciendo tu vida y sigue haciendo tu vida por ahí para allá ahí, 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 ahí dale, dale, nilo ponte aceite de ti, te dedica lo que tú quieras pero déjame tranquilo a mí que yo estoy haciendo mi trabajo aquí que me paga Fidel Fidel, no, Fidel me paga Fidel, Fidel me paga eso es lo que dicen ustedes eso es lo que dicen ustedes que Fidel me paga, ¿no? están locos a hacer están locos están locos a hacer aquí se está calentando se calienta la jugada se calienta la jugada se calienta la jugada son los dos están locos a hacer son los dos y hay un tonto no tiene nada no tiene nada no tiene nada y no tiene nada lo hago se calienta se calienta lo que aquí qué